En el café que está cerca de la escuela, rincón de los estudiantes, antes y después de clases, ahí siempre voy a recordar. Escuchaba en la vieja rocola, esta canción que más te gusta. Entraste con tus libros bajo el brazo, con otras compañeras del salón. Debí parecerte un tonto por la forma en que te miraba, hace, hace tanto tiempo que te amaba y pensaba declararme hoy. A todos mis amigos presumí que tú mi novia serías. Cuando me acerqué para decírtelo, un joven llegó y te besó. Comprendí para siempre te perdía y todos me vieron llorar. Las lágrimas no paró mis cuadernos, muy triste me empecé a alejar. Adiós primer amor, siempre te llevo aquí. Adiós primer dolor, recuerdo estudiantil. Adiós primer dolor, recuerdo estudiantil. Adiós Boris uki Adiós Adiós